Amigos del Pibio Digital, muy buenos días, hoy día es viernes y ¿por qué no has venido floreado, mi querido Tigrillo? Me estoy aguantando, me estoy aguantando porque hoy hay noticias buenas y también hay de las otras que vamos a contar más adelante, por supuesto, porque tenemos unos bloques espectaculares para hoy. Y vamos a empezar con algo que era parte de la expectativa de Alianza Lima. Estamos hablando de la confirmación de que Patricio Rubio ya es jugador del cuadro blanqueazul. El delantero chileno de 31 años, que comenzó desde Cabrochícopo, sí, cuando tenía 7 años hizo sus primeros pininos en el Colo-Colo. Es un jugador sufridito, y digo sufridito porque se ha fajado. Cuando era joven, muy joven, se fue a Argentina, intentó jugar por el Rivadavia, jugó 10 partidos, regresó a Chile. Pero cuando regresa a Chile no juega en segunda ni en primera, no, era mocoso aún y comienza a jugar en tercera. Es goleador del fútbol amateur en una ocasión. De ahí ya empieza su paso por los principales equipos. Ha jugado en la U de Chile, ha jugado en Unión Española, en el Querétaro. Y estos son los cuadros, el último equipo donde se ha presentado en la Universidad de Concepción. Recordemos, y lo hemos dicho ya en algunas ocasiones, que anotó ante Sporting Cristal. ¿Le tiene fe Mario Salas? Claro que sí, el técnico chileno lo aguaitó, le abrió primero el camino, sacándolo a Rocky Balboa. Y ahí quedó, el pato debe estar llegando entre el 21 y 22 para ponerse la blanquiazul. Es más, agosto, septiembre, octubre, o sea, va a ponerse la morada en octubre. La histórica morada, gracias a la inspiración ante la necesidad del chino Pepe cuando no había tela y se encontró unas camisetas blancas y moradas. Ahí comenzó la historia de Alianza Lima y su camiseta de octubre. Ahora, hablemos de Universitario de Deportes. Ya el pleito está insoportable. Las sedes no son entregadas, pero ojo, ojo, porque se viene la Liga 1, debe de comenzar, si nada pasa, desde el 7 de agosto. Y escuchen, el monumental que ha sido criticado, inclusive por sus propios socios, hinchas de Universitario de Deportes, no podrá ser escenario de la Liga 1. ¿Y por qué, Tigrillo? Sencillo, no han pasado los protocolos. Se están que se arranchan el estadio porque una parte le pertenece a Gremco y la otra parte le pertenece a la administración de Universitario de los Leguía que no quieren soltar a pesar de lo que ha dicho Indecopy. Por lo tanto, por lo tanto, la 1 deja de estar en problemas y vamos a hablar también de un sentido momento para los socios e hinchas de Universitario de Deportes más adelante, una mala noticia que se la vamos a dar en el siguiente bloque, porque merece un reconocimiento nuestro amigo. Ahora, antes de ir con la nota de Alfajeme, decirles que ustedes saben que cuando salimos ya todos estamos en la calle y les digo, y esto es serio y esto no es juego, hay mucha gente cercana a uno que también se está yendo para arriba y lo lamentamos porque hay que cuidarse. Las medidas de prevención contra el COVID-19 son cosas serias. Por eso, cuando salgas de casa, lleva siempre contigo tu alcohol en gel de Alcofarma que viene en diferentes presentaciones. Alcofarma cuenta con certificación de buenas prácticas en laboratorio y registro digemir. Es peruano. Una mano limpia la otra y el alcohol en gel de Alcofarma las limpia del virus. Laboratorio Alcofarma, ciencia que cuida tu vida. Escuchemos al mediocampista que jugó en segundo en municipal, llevó a Muni nuevamente a primera y la U lo chapó. Y ahí está. Bien, bien. La verdad que contento, contento también de ver compañeros. Así que bien, físicamente, gracias a Dios, con los trabajos que pude hacer en casa en este tema de la cuarentena me ha ayudado y ahora ya con un poco más de pelota, más ritmo, me siento mucho mejor. Y creo yo que uno se ve reflejado en el primer día de entrenamiento en campo. Creo yo que si físicamente no has hecho nada en tu casa, creo que se ven las consecuencias. Creo yo que todos mis compañeros han hecho buenos trabajos en su casa, unos más, unos menos por el tema de la comodidad en casa. Así que bien, como tío, ¿no? Contento, contento de volver y a trabajar nada más. La verdad que nuevo, sí, nuevo para todos. Hay que acostumbrarnos a andar con mascarilla, a que quizá irnos a la casa con la ropa del club. O sea, hay que acostumbrarnos. Creo que al principio va a costar, pero bueno, es una disposición que se ha dado para que el fútbol vuelva otra vez. No, yo creo que en las pocas fechas que se ha visto, el torneo va a ser parejo. Es cierto, algunos tenían su localidad en provincia, en altura, pero creo yo que todos están jugando bien al fútbol. Se va a jugar en buenas canchas, que también es importante y se va a ver. Va a estar bien disputado esta apertura, ¿no? Bueno, y no hay fútbol en el Perú todavía. Entonces toda la gente va a su pantallón y dice, ¿cuál es la liga? La liga en este momento es la liga española. La que despertó atención de todititos los fanáticos de fútbol. Estaban pendientes, apostando, esta fecha sí campeona. El Barcelona se va a caer. Bueno, pasaron las dos cosas. Ganó el Real y se coronó campeón por 34ta vez. O sea, a los del Real Madrid ya no le dicen, a ver, diga 33. No, le dicen, a ver, diga 34. ¿Por qué? Porque 34 veces ha campeonado este equipo que dejó a su joya máxima a CR7. Sí, lo dejaron ir molesto después del último título. Dijo, he cumplido, me voy y se fue. Y la verdad es que se pensó que el Real se caía hasta que llegó este pelado francés que ha sido campeón con todo y que está a punto de romper récords. Pero no solamente si sube. Y ahí se abraza, se abraza con Sergio Ramos, el capitán que ha tenido palabras de elogio para el grupo, para la forma en cómo han sido solidarios, para la regularidad que mantuvo el Real Madrid. Es campeón por 34ta vez a celebrar. Y ya habían emitido su comunicado. No vayan a los Ibeles. Y ahí está la celebración. Qué tío. La verdad, la verdad. El otro día vi, y esto no tiene nada que ver con Chimbombada, pero vi una foto de CR7, que estaba con chorcito nada más. Está chapado el hombre. Pero después vi una foto de Sergio Ramos. Y la pregunta es, ¿quién tiene más musculatura, más fortaleza? Porque carga el trofeo con dos, con el meñique carga el trofeo de la liga Sergio Ramos. Y ya que hablamos del Real Madrid, no podemos dejar de mencionar a el que ha sido parte de la estructura de esta nueva etapa en el Real Madrid. Ya había logrado todo, como jugador, como entrenador. Se cayó el equipo. Un día volvió y logró lo que nadie esperaba. Porque es difícil tomar la segunda etapa de tu vida después de haber sido exitoso y volver a hacerlo. Y Sisu está por ese camino. ¿Cuáles son los récords de este peladito francés, además de haber sido campeón del mundo con Francia y también con el Real Madrid a nivel de clubes? El Palmaré de Zidane es bravísimo. Con la liga se ha dado el técnico su título personal a número 11. Solamente está a tres de quebrar el récord de Miguel Muñoz, que tiene 14 títulos entre todos. El equipo del Real dirigido, Sisu, ha jugado 209 partidos, de los cuales ha ganado 140. 42 empates y apenas 26 derrotas. ¡40 de Champions! 15 en la Copa del Rey, 4 en el Mundial de Clubes y 4 más en la Super. El hombre cuando entra a la cancha no se hace problemas. Sí o no, mi querida Shawnee. ¿Y por qué? Porque, miren, contrató Real Madrid al mejor jugador del Mundial, que era el colombiano James Rodríguez, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? No, lo sentó. Le oyó la mano, sí, tú me gustas, yo también, papá. Pero igualito lo sentó. La personalidad de Zinedine Zidane. ¿Pero qué ha traído por consecuencia esto? Por eso, amigos del PBO Digital, que haga berrinche el otro 10. Sí, estamos hablando de Lionel Messi. Ya no está CR7, ya no tiene con quién pelearse. Pero este título irreal y el fracaso 2020, 2019-2020, del Barcelona, ha traído por consecuencia que Lionel Messi haya sido durísimo. Pero durísimo al señalar que el equipo así no va a ningún lado. Ha dicho Lionel Messi que tenemos que cambiar si queremos ser algo en la Copa. Si queremos pelear por la Champions, vamos a tener que cambiar muchísimo. Porque si no, el partido ante el Nápoles también lo vamos a perder. Pero no ha sido suficiente eso. No queríamos terminar la temporada de esta manera. Pero marca cómo fue todo el año. Un equipo muy irregular, débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean unas situaciones de manera muy fácil y nos hacen goles. Durante el año fuimos irregulares. Perdimos muchos puntos donde nunca deberíamos haber perdido este partido. O sea, el de ayer. Indica un poco lo que fue el año nuestro. El chato se ha revelado y también tiene que ver mucho con las contrataciones. ¿Por qué? Porque no se las consultaron. El chato está molesto. Dijo, y lo señalamos aquí, en el pibio digital, suspendan las conversaciones de renovación con el Barcelona.